Y estamos pidiendo por la ley 0513 para que se hayan incluido todos los niños autistas porque estamos pasando en este país como si fuéramos un país que no tiene personas pesantes. Y creo que yendo al Congreso, donde están muchos de mis amigos como senadores, y que le pido personalmente para que nuestros niños tengan buena educación. Mayimbe es padre de cinco hijos, dos de ellas mujeres y tres varones. Recordó que tiene uno de ellos autista, Matthew Yeremaya Villalona Vicioso, ahora con 23 años de edad.